Seguimos la articulación con el nivel primario y secundario. Son los alumnos que entran desde el primer grado, primer año hasta el nivel secundario, que egresan, siempre pensando en perfiles de egreso, como se llama ahora, y trabajando las habilidades y las capacidades de los alumnos desde que entran al colegio, acompañarlos y este tránsito, también por la adolescencia, en el nivel secundario, hasta que egresan. Así que son los mismos valores, el mismo trabajo en equipo, desde lo vincular, desde el seguimiento, desde el acompañamiento de los alumnos, hasta que hacemos articulaciones con el nivel superior, con un proyecto de tutorías, para que los alumnos, este pasaje no sea demasiado problemático y puedan acceder a sus estudios en la facultad, en lo que ellos elijan, ¿no es cierto? Con un programa fuerte de acompañamiento. ¿A dónde aspira generalmente el alumno cuando sale de la escuela de Dionisio? Y hay una estadística que todos, la mayoría siguen estudiando, hay otro porcentaje que trabaja. La idea es que más allá de decir, bueno, van a estudiar en la facultad, van a estudiar en un terciario, sino hablamos de un proyecto de vida, trabajamos sobre ese proyecto de vida, trabajamos sobre todo lo que tenga que ver en ese proyecto de tutorías, el acompañamiento en, desde cómo organizar un currículum, cómo presentarse a un trabajo, cómo hacer saliendo del secundario para prepararse para la vida adulta. El porcentaje es que la mayoría, 90% diría, de los alumnos siguen estudiando, muchos en la Universidad Nacional de Mar del Plata, hacemos visitas, articulaciones, los chicos tienen la posibilidad de salir del colegio y empezar a mirar un poco y asomarse a otra vida, eso también lo trabajamos en el nivel secundario. Y bueno, la mayoría sigue estudiando. O sea que ustedes directamente lo están orientando como para ver cuál es la carrera que más le gusta seguir o que más le sirve en función de las expectativas de cada uno. Sí, por supuesto. Nosotros ya en quinto y sexto año, con este proyecto que tenemos de tutorías y de acompañamiento, facilitamos un test de orientación vocacional para los padres que quieran, luego hacemos visitas a las universidades, los profesores trabajan con planes de estudio, cómo inscribirse en la facultad, bueno, empezar a trabajar sobre módulos de ingresos, bueno, para que tanto hacemos articulación con el nivel primario al secundario, que también del secundario al nivel superior, no sea demasiado complicado y acompañarlos. Nelida nos decía, bueno, que trabajan en total sintonía, siguiendo los principios del cooperativismo, pero eso plasmado en la realidad, que es lo importante y con el sentido de pertenencia de chicos, de padres, de empresas, esto facilita mucho. Sí, totalmente. Siempre decimos que los valores cooperativos primero los pongan en práctica, después les ponemos nombres. Entonces, en la diaria, hablar sobre, bueno, el bien común, ¿de qué estamos hablando con esto? Cuando trabajamos en equipo, ¿de qué estamos hablando cuando trabajamos en equipo? Sabemos trabajar en equipo. Estos son pilares importantes, como lo vincular, el trabajo en equipo, la familia, la relación con la familia, siempre comunicando y están orientadas a... Nunca tenemos, tratamos de, cuando nosotros citamos a las familias, no de postarles un problema, sino que darles soluciones a problemas que podemos llegar a ver, pero siempre dando respuestas a los padres. Eso es importante también. A ver, los jóvenes que vienen a la escuela de Uta Mendi no son distintos a los jóvenes que van a otros establecimientos educativos y tienen las mismas perspectivas, las mismas ganas de seguir creciendo, desarrollándose, pero algo los hace distinto, de alguna manera, dentro de la propia comunidad. Bueno, para mí los colegios nuestros son distintos. Pero eso es como cuando uno tiene hijos, son los mejores. Yo no sé si mejores, digo, más que nada por como vemos que está plasmada la educación a través de la estructura que ustedes han logrado. No, totalmente, no, fuera de toda cuestión que tenga que ver con que siempre nuestros alumnos, y tienen una característica importante que los profesores también van a estar de acuerdo, es que ellos, nosotros tenemos un colegio en el cual fomentamos la participación de los alumnos. Entonces, dentro del año, en el nivel secundario, participamos y tenemos proyectos de todo tipo. Los chicos intervienen en las Olimpíadas Nacionales de Matemáticas, fueron a la instancia nacional en Río Cuarto, instancias jurisdiccionales de filosofía, Olimpíadas de Biología, que está en el primer puesto a nivel provincial, y ahora están por la internacional, que va a ser en Japón. O sea, esto es una parte, ¿sí? Pero todos tienen la posibilidad de intervenir, tenemos simulacros educativos para aquellos que no gustan las ciencias exactas, o sea, tratar de abrir el panorama para que los alumnos participen y se animen a... Y incorporando la tecnología, suponemos, ¿no? Que es decir, todos los avances que existen que para los docentes a veces es un peso, pero a su vez también ayuda mucho en la educación. Por supuesto. Acá está todo atravesado, la transversalidad con el uso de las TICs. Nosotros contamos con una sala de informática con 30 computadoras, en las cuales los profesores, dentro de un diagrama mensual, se anotan. Entonces, cada materia pasa por informática y trabaja, cada alumno, con su computadora. Así que eso, la verdad, que es un lujo. Más allá del laboratorio en ciencias naturales que tenemos, que es nuestra modalidad, que bueno, ya la van a pasar a ver, que la verdad que está a nivel superior de una facultad, en realidad, el laboratorio nuestro. No les peso para nada ser docentes en este establecimiento. Es un privilegio.